Bueno amigos, muy buenas. Una vez más estamos haciendo un video para ustedes con mucho gusto. Esta vez agradecemos a una empresa china que se puso en contacto conmigo y sabe que yo estoy haciendo experimentos y estoy haciendo pruebas también de equipos de comunicación. Esta empresa china se puso en contacto conmigo y quieren que haga por ahí unas pruebas con ciertos equipos que ellos tienen. Entre esos es el equipo que tengo al momento aquí. Este es un Retrevis, me lo acaban de enviar. Tengo que probarlo, hacer ciertas pruebas, si puedo hacer el code plug, si no lo puedo hacer. Y bueno, ya ustedes imaginarán el resto, ¿no? Así que agradecemos a esta empresa que nos envía esto y vamos a ver cómo lo abrimos. Vamos a ver. Este radio recién lo enviaron. Quiero decirles que mi afán de hacer todo esto no es popularidad, no es nada de eso, sino más bien ayudar a otras personas que son como yo curiosos y que les gusta este tipo de tecnología, ¿no? Este, vamos a hacerlo. Creo que me da gusto que confíen en mí, una empresa de afuera que se contacte conmigo y me ponga a mí para que yo les haga las pruebas de sus equipos y, bueno, vamos a ver. Solamente disculparán que me demoro un poco porque... En verdad que está duro. Perdón, yo creo que no me voy demasiado. Ok. Me cuesta un poco porque estoy grabando y estoy haciendo esto, ¿no? Como ustedes verán, el paquete es nuevo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Retrevis. Retrevis. Vamos a ver ahí. Ahí está. El modelo del equipo. Está el modelo. Está los 5 vatios. El rango que cubre este radio. Increíble. Y el que habla conmigo. Y el señor que habla conmigo es el que tiene la marca, ¿no? Es un DNR. Esto es lo que tiene este equipo. Dice que tiene... slot. Bueno, vamos a ver qué es todo eso. Les presento. Ahí. Cómo se abre. Bueno, siempre la emoción es grande. Así que... Yo creo que ustedes están conmigo, ¿no? Vamos a ver. Ok. Y es... Está en estos momentos el video totalmente en español. Porque usted lo encuentra en inglés, en ruso, lo encuentran hasta en portugués. Y italiano. Pero esto es totalmente en español este video. Ok. Este es el equipo. Se lo ve muy simpático. Y es robusto. Vamos a ver. La batería es de 7.4 voltios. Y 14.8... No. 2.000 miliamperios. Una buena batería para este equipo. Este equipo se lo ve. Sí. Podría decir que está un poco robusto. Robusto. Veo que ya vino armado. Veamos qué trae. ¡Oh! Chéverísimo. El cable de programación. Que es muy importante. Pero es un cable simple. Un cable sencillo es el de programación. Veamos qué otra cosa más tiene. Ah, tiene esto. Se parece a los Baufen. Se parece a los Baufen. Tiene su respectivo ganchito. Que no sé a dónde irá. Vamos a ver. Lo importante de este radio. La antena. Lo importante. Vamos a ver. Qué lindo que suena esto. Esto me suena a mí increíble. Cuando yo escucho este sonido. Me encanta. ¿Qué es lo que dice la antena? La antena no dice nada. Ah, no. Sí. Aquí no sé si ustedes lo puedan ver. Ahí tiene la numeración. La frecuencia en la que son estas antenas. Esta antena dice que es FM 136 a 174. Y va de 400 a 500 MHz. ¿No? Vamos a ver. El radio es sencillo. Supre que es sencillo. Es la primera vez que creo que están haciendo un video de este en español. Y lo estoy haciendo yo. Qué maravilla. En español. El primero. Vamos a ver ahora. Wow. Wow. Oh, 12. Vea. One. 12. Está simpático. One. Está simpático. Parece que ya viene con unas frecuencias programadas. Si se dan cuenta. Parece que viene con una frecuencia. Ah, no. Dice digital. Pero aquí no hay digital. One. Así que no hay. No hay. Déjeme ver. Que veo que está con el escáner. Déjeme ver. No sé qué será esto. One. Este de aquí no sé qué será. One. Y lo que tiene este botoncito. Déjeme ver. No está programado. No está programado. Podría ser que ahí esté funcionando el escáner. Ok. Déjeme ver otra cosita. Vamos al menú. ¿Sí? ¿Qué les parece? Se ve simpático el radio. Estaba poniéndolo fuera de ese enfoque de cámara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos ahí. Bueno. Aparentemente el equipo está funcionando bien. Tenemos aquí el cable de la base del cargador. Un cargador sencillo. Ok. Ya después nosotros vamos a hacer la prueba de esto de aquí. Y les diré exactamente cómo me va en la programación de este equipo. Pero es el primer equipo que creo que entra al Ecuador. Primer equipo que está de esta forma. O de esta calidad. Que está entrando al Ecuador. Ya cuando le haga la respectiva prueba les diré a ustedes qué tal es. Voy a trabajar en el code plug. Y en el próximo video les enseñaré a ver si funcionó o no funcionó. Bueno. Espero que les guste y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video a continuación. De este aquí. RT-84. ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia!